¿Cómo es un circuito para la toma de un examen de conducción? Profesor Gerber, ¿qué nos podría decir en referencia a los elementos básicos del circuito y las pruebas básicas? Bien, vamos a proceder a explicar a detalle cada una de las partes en las que consiste la evaluación. Comenzamos con adaptar el vehículo a la altura y a la comodidad del postulante. Entonces, lo primero que se debe hacer es, en el lugar donde se encuentra el vehículo, adaptar todos los retrovisores, tanto externos como anteriores, a la altura y comodidad del postulante. Una vez iniciado eso, se pone el cinturón de seguridad. Hay que recalcar que eso es lo más importante. Se debe tener muy en cuenta la seguridad. Es por eso que el no conducir o el conducir el vehículo sin el cinturón de seguridad ya es causal de reprobación. Continuando con eso, comenzamos con la parte de partida. Tiene que ser una partida lenta y limpia, sin jalones, sin sobre revolucionar el motor del vehículo, para luego proceder a lo que es el examen de zigzag. En el zigzag, lo que se tiene que hacer es la maniobra sin detener el vehículo, sin apagar el motor, de forma continua, como lo está realizando en este momento el profesor Miguel. Aproximadamente se deben vencer cinco conos, sin desplazarlos, sin arrollarlos, no puede detenerse el vehículo en el transcurso de la evaluación. En caso de que se realice alguna de las faltas, se detiene la evaluación y se procede a enviar al postulante nuevamente al comienzo para que realice nuevamente esta parte. Luego de ello, se detiene en la línea de frenado para realizar el retroceso. En el retroceso, lo que debe señalizar es con los guiñadores para el retroceso, las luces de parqueo. El retroceso debe ser de una sola vez, en forma continua, sin detener el vehículo, y el postulante no puede girar el cuerpo, tiene que mirar los retrovisores externos e interiores. El girar el cuerpo, el doblar el cuello por sobre el hombro, es causal de reprobación. Se va a retroceder el vehículo aproximadamente 50 metros hasta el punto de inicio. Una vez concluido el retroceso, se va a proceder a realizar la evaluación de forma de conducción de frente, donde se comienza con una partida para hacer los cambios de marcha de primera a segunda, de segunda a tercera, y luego detener el vehículo. A continuación, en la parte curveada que vemos, se debe señalizar con el guiñador, hasta llegar a un punto de pendiente, para proceder a realizar el examen de partida en pendiente. Como podemos observar, el vehículo se detiene, no debe apagarse el motor, luego se realiza la partida en pendiente, sin jalonear el vehículo, sin sobre revolucionar el motor, y tiene que ser una partida limpia. Ahí podemos ver dos muestras de cómo está realizando la partida en pendiente. Luego de ello, se va a proceder a virar a la derecha, y como va a ingresar a una vía, va a señalizarlo con el guiñador. Continuamos con la parte de curvas, para luego proceder a la evaluación del estacionamiento. Antes del estacionamiento, las luces de parqueo deben ser prendidas, aproximadamente 30 metros antes. Y como se podrá observar, ya están las luces de parqueo en el vehículo. Luego se procede a realizar el estacionamiento, desde el acomodo del vehículo, en no más de tres maniobras. Según la instrucción del CEGELIN, se puede utilizar cuatro maniobras, pero nosotros hacemos énfasis en el estacionamiento en solo tres maniobras. Entonces, se comienza desde el acomodo del vehículo para el estacionamiento, y se procede a ingresar el vehículo en retroceso. Como se podrá ver, se tiene dos simuladores de vehículos, los conos y las varillas que tenemos ahí. No se pueden golpear esas varillas, no puedes rozarlas, tampoco puedes desplazarlas. Son los cuidados que hay que tener antes de introducir el vehículo. Como podemos observarlo, hasta el momento ha realizado dos maniobras. Las maniobras se cuentan desde el cambio de dirección del vehículo. Y esta es la tercera maniobra. Vamos a acomodar hacia adelante. Para luego proceder a alinear los automáticos. Luego de eso, no se debe apagar el vehículo. Se debe proceder a retroceder para poder sacar el vehículo. En el momento del estacionamiento, se hace control a la distancia a la que se encuentran los dos neumáticos del lado derecho. Tiene que ser aproximadamente 30 centímetros. Es un aproximado. Puede variar desde 25 hasta 30 centímetros aproximadamente. Y el eje del lado derecho, sobre la línea en la cual se estaciona el vehículo, no debe variar en más de 7 centímetros. Luego de salir, entrega el vehículo para el siguiente postulante. Con ello concluye el examen de evaluación de habilidades. Prácticas de conducción.